Si lo reconozco, te digo, ¿quieres o no? Se va y ya se empieza a acomodar el café. Sí, se tuvió. Acá se vio el Paco. Si hubiera querido, si se da, ¿cuánto? ¿El Paco? Ajá. Pero como llámanlo, ¿el Paco? Sí, sí, vio, sí, o menos. Espérate, ya, ahí abre, cierra, y hágale. Llamonos.